Pues, ¿cómo están? Ya estamos otra vez en la cocina, vamos a cocinar. Bienvenidos a la cocina de un pinche, yo soy Sigel, y hoy vamos a hacer jochos. Unos jochos distintos, porque nosotros mismos vamos a fabricar la salchicha. Pero, ¿de dónde se han los jochos? ¿Quién hizo un jocho por primera vez? ¿De dónde vienen? El origen de los hot dogs, jochos o perritos calientes, se remonta al siglo XIX, cuando los primeros migrantes alemanes llevaron a Estados Unidos sus tradicionales salchichas tipo Frankfurt. Nueva York fue la sede donde los carniceros empezaron a replicar la receta de estas salchichas, siendo Charles Feldman el primero en vender los hot dogs en carritos a las orillas de la playa de Coney Island, popularizándolos entre la clase trabajadora y hasta entonces solo se les llamaba salchichas. Fue hasta que el caricaturista Tad Dorgan, que durante un partido de béisbol se topa con un vendedor de salchichas y con su perro Dushhound, raza que también era importación de los alemanes, que decide llamarlos hot dogs por el parecido del perrito con las salchichas. Tengo aquí medio kilo de carne molida de res, esto es pulpa, es una carne 90-10, es decir, es 90% carne y tiene un 10% de grasa. Yo la necesito así con un poquito de grasa porque con esta carne vamos a fabricar nuestras salchichas. Van a hacer unas salchichas de carne molida y esta carne la vamos a sazonar muy sencillo y luego les voy a enseñar a hacer las salchichas con esto. Esto es lo que va a ir en medio de nuestro pan de los hot dogs, ¿vale? Para sazonar esta carne, tiene un color, no se ve tan rojita, tiene un colorcito como un poquito que pego con la cámara. No me la estaba enfocando chido, bueno. Tiene un colorcito como un poquito de café, lo que pasa es que estaba congelada, no piensen que se echaba a perder. Estaba congelada, entonces la metí a descongelar y por eso agarró ese colorcito, pero la carne está en perfecto estado. Si tú la estás congelada y la sacas a descongelar unas horas antes de preparar esto, está perfecto. Pero yo la metí a descongelar al... ¿cuál es esa cosa? Al microondas. Bueno, esta carne la vamos a sazonar muy sencillo, como digo, para hacer las salchichas. Lo primero es que vamos a ponerle sal. Yo estoy usando sal de mar, sal en grano, como se darán cuenta. Es sal de mar. Si no tienen sal de mar pueden utilizar sal común, sal de mesa. Pero esta sal es un poquito más gruesa y pues bueno. A mí me gusta mucho esta sal. Y luego también le vamos a poner pimienta negra. Esta carne va a ir sazonada con puros polvos. Un poquito de pimienta. Y luego esto es ajo en polvo o ajo granulado también. Para darle más saborcito a la carne. Un poquito de ajo. Esto es cebolla en polvo o cebolla granulada. Y por último, para que agarre un colorcito más chévere, esto es paprika, ¿vale? O pimentón dulce. Y ya, esto es todo lo que va a llevar nuestra carne. Esta carne con las manos bien limpias. La vamos a mezclar bien. Con este sazón que le pusimos. Bien, para mi siguiente truco, para hacer las salchichas, ocupo estos. Estos son palitos de brocheta o para hacer banderillas. Para hacer banderillas más bien, no para hacer brochetas. Estos los encuentras en cualquier supermercado, ¿vale? Esto va a ser como el esqueleto o lo que va a estar en donde se van a sostener nuestras salchichas. Necesitamos esto, que es una botella de tu refresco genérico favorito. Este es de 600 mililitros. Se puede utilizar una botella más grande y le cabe más carne, ¿vale? Esto es lo que va a ser básicamente nuestro molde para las salchichas. Yo sé que venden estos moldes para ser embutidos, pero yo no lo tengo el molde. Entonces, pues vamos a improvisar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para empezar voy a tapar esto. Y luego aquí adentro de esta botella vamos a meter nuestra carne. Vamos a llenar esta botella con carne, ¿vale? La botella está perfectamente limpia. O sea, me terminé el refresco, la lavé, la desinfecté. Está todo muy bien lavado, sanitizado y todas esas cosas, ¿vale? Vamos a meter aquí la carne. Vamos a apuchurrar muy bien, que la carne se vaya hasta abajo. Y luego ya que la tenemos aquí, lo siguiente es destapar nuestra botella, empujar la carnita, y luego esto lo vamos a poner al revés, con el pico hacia arriba, ¿vale? Tengo también aquí un frasco. Este frasco perfectamente cabe en la botella y esto nos va a servir para empujar, ¿vale? Tiene que ser un frasco que quepa. Este es un frasco delgadito. No está muy grueso, como se darán cuenta. También está perfectamente lavado, sanitizado, limpio y tal. Si usan una botella más grande, pues obviamente van a necesitar un frasco más ancho, más gordo, ¿vale? Entonces, lo siguiente es esto. Yo voy a colocar el frasco, voy a poner esta botella por encima, y mis palitos, mis palitos de brochetas, los voy a poner aquí, y mi botella simplemente va a ir bajando, la voy a empujar hacia abajo, y por el cuello de la botella, pues va a salir nuestra carne con esa forma, ¿vale? Ya nada más tenemos que cortar hasta donde llegue el palito. Y con las manos, ya vamos a ir dando la formita, extendiéndolo por el palo. Y el palito se lo vamos a dejar, ¿vale? Esto es lo que queremos, esta forma, y esta forma es lo que vamos a llevar a cocinar. Bueno, boys, y aquí tenemos las salchichas. De medio kilo de carne a mí me salieron seis salchichas y media, ya las estamos cociendo, yo las puse en una plancha. Como dije, se van a cocer con la pura grasita de la carne, no ocupa aceite, no ocupa mantequilla, no ocupa nada más, ¿vale? Se están cociendo con su pura grasita. Y además, esto lo vamos a acompañar con delicioso bacon o tocino, que ya tengo por acá en un sartén, que se está cociendo ahí despacito. Esto lo vamos a dejar en el sartén hasta que esté bien crocante, y esto acompaña perfectamente a nuestros cochos, ¿vale? Además del tocino que ya vieron por ahí, en lo que se están acabando de hacer las salchichas y se está acabando de freír el tocino, vamos a preparar un pico de gallo que, pues, obviamente le vamos a poner encima a los cochos para que esto lo hagamos más sabroso. Tengo aquí una cebolla, yo voy a utilizar, es cebolla blanca, me hubiera gustado que fuera cebolla morada, pero no tenía cebolla morada de esta cebolla. Voy a utilizar un poquito más de la mitad, más o menos, este pedazo lo descartamos. Y esta la voy a picar chiquitita, ¿vale? La voy a picar en cuadritos chiquitos. Y luego este pico de gallo va a llevar también un tomatito, porque, pues, queremos hacer aquí la bandera. Vamos a agarrar este tomatito que yo tengo por aquí, vamos a partir a la mitad y luego en cuadritos también. Y a esto también le vamos a agregar un puñito de cilantro, más o menos, y ustedes me dirán, Pero sí, pero el pico de gallo lleva chile. El chile se lo voy a meter por otro lado, eso no suena muy bien. Pero lo picante de estos cochos se los vamos a poner de otra forma, ¿vale? Entonces, lo verde de este pico de gallo va a ser un cilantro picado también así, pues, más o menos finito, por decirlo de alguna manera. Nuevamente la sal de mar, ¿vale? Una poquita. Pimienta negra. Además de el jugo de un limón. Y mezclamos. Ya cuando vayas a servir los cochos, tú puedes rectificarlo de sal, a ver qué tal te quedó. Si le falta, si le sobra un poquito de sal, le puedes agregar un poquito más de jugo de limón. O si ves que está muy blanca, como este, en mi caso, es mucha cebolla, le puedo agregar medio tomate más, o un poquito más de cilantro, ¿vale? Pero este pico de gallo es el que va a acompañar a nuestros cochos. Vamos a preparar ahora la salsa o el aderezo, que ese sí va a ir picante, que es el que le vamos a poner a estos cochos. Pero esto ya está, lo dejamos de lado, ¿vale? Para el aderezo que vamos a preparar, o la mayonesa picante que le vamos a agregar a estos cochos, tengo aquí tres chiles habaneros. Le quité yo el tallo a los chiles. Va a estar bastante picante. Lo que vamos a hacer es decir, los voy a meter a la licuadora junto con una cuchara de mayonesa, porque eso es lo que queremos. Bueno, un par de cucharas de mayonesa, ¿vale? Ok, tres. Tres cucharas de mayonesa. Y además, le voy a agregar también crema. Esto es crema ácida o crema de leche, o crema de la que se le pone a los tacos, a los chilaquiles, a las tostadas. De esto le voy a agregar una cuchara de crema. Una y media. Un poquito más de una cucharada completa. Y esto lo vamos a sazonar. A este le vamos a agregar sal de mar, poquita. Pimienta negra. La sal y pimienta son... Esto es un poquito de comino. La sal y pimienta son base en la cocina, ¿vale? Y el ajo. Comino, un poquito nada más, porque el comino es muy fuerte, es una especie muy, muy fuerte. Entonces, no queremos que predomine el sabor del comino. Esto es cebolla en polvo, lo que acabo de agregar. Y ajo en polvo, ¿vale? Y yo con esto estoy buscando una consistencia un poquito más líquida que el de la mayonesa normal. Entonces le voy a agregar un chorrito de agua para licuar todo esto. Más que untarle, quiero que esto sea como para ponerlo en un despachador y ponérselo tipo katsu, mostaza, algo así. No estoy buscando que quede tan espeso. Lo quiero un poquito líquido, porque esto es entre adrezo, mayonesa, una cosa picante muy bonita, ¿vale? Y esto simplemente, pues, lo licuamos. Tiene una liquidez, pues, buena. Está como a medias tintas, ¿no? Es una cosa súper líquida como agua, pero tampoco es tan, tan, tan espeso. Esto es lo que buscamos. Y ya nada más a esto le vamos a agregar un poquito de perejil. Esto es perejil fresco, picado finamente. Se lo vamos a agregar aquí. Esto es nada más para aportarle otro saborcito, ¿vale? Esto ya no lo voy a licuar, si no se me haría verde y perdería como esa frescura del perejil. A esto simplemente la cuchara que utilicé le voy a dar unas vueltecitas aquí. El perejil suele ser una planta, una hierba que tiene un sabor muy fuerte. Entonces, si a usted no les gusta, pues, como ese sabor hierboso o azacate, no le pongan tanto. Hay que ponerle poquito solamente. Y al final, pues, me va a quedar un aderezo como esto. Tengo aquí mi pan ya listo. Ya vamos a armar el cocho. Este es un pan con la jonjolí que igual lo encuentras en cualquier supermercado. No es el típico pan en las medias noches de toda la vida. Yo lo compré así, pues, ¿por qué se ve más bonito, güey? Ya que tenemos el pan así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, bueno, vamos a tomar nuestras salchichas de carnita que tenemos aquí ya listas. Entonces, la vamos a poner aquí. Tenemos aquí nuestro tocinito que quedó súper crocante también. ¿Vale? Entonces, vamos a poner un poquito de tocino por encima. Poquito nada más. No queremos saturar esto con el sabor del tocino. Queremos que tenga un saborcito leve. Y luego vamos a pasar a agregar un chorrito de mostaza que a mí me gusta bastante. Ketchup. Esto así, un poquito más. A mí me gusta más que la mostaza. Y nuestro pico de gallo que preparamos con cilantro, cebolla, tomate. Le vamos a poner aquí un poquito de piquito de gallo. Y luego, si te gustan, güey, yo sugiero que a esto, a esta belleza, le agregues unos cuantos pepinillos. A mí me gustan bastante. Si no te gustan, pues no se los pongas y ya está. ¿Vale? Y encima de esta chulada, güey, de jocho, ahora sí, nuestra mayonesa picante o aderezo que le vamos a dejar caer a esto. Así, güey. Ve nomás, güey. Chulada, güey. Chulada de hot dog que te vas a comer, güey. Hasta parece hecho en la calle, güey. Foto para la posteridad. Y vamos a probarlo, güey. Nunca pruebo lo que hago de comer. Bien, entonces, este se me antoja muchísimo, güey. Vamos a ver qué tal sabe. Aprovecho. Prepárenlo, güey. Neta. Háganlo, güey. Está delicioso, güey. Háganlo, güey. Y ya está.